¿Qué es el modo de transporte acuático? Si usted se va a transportar por el modo acuático, tenga en cuenta estas recomendaciones. Primero, usted tiene derecho a que se le faciliten elementos de seguridad. Segundo, tenga en cuenta que puede pagar el valor proporcional de su trayecto cuando su destino sea anterior al de la ruta. Y tercero, tenga en cuenta que es muy importante no utilizar este modo de transporte acuático cuando se encuentre en estado de embriaguez. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.